Juan San Valiente y el dibujo Bueno, yo empecé a dibujar, no sé, como todos los niños, de niño, de bebé, no sé, cuando te dan un lápiz, un coso, ese momento en que te das cuenta que hay algo que sale de la punta, te dan un palo y te das cuenta que hay algo de la punta que sale que se queda en la hoja, ¿no? Ese momento milagroso para el niño. Mi viejo fue crucial, fue una especie de, mi viejo fue un profesor constante en mí, entonces cuando yo dibujaba era una especie de profesor tenaz conmigo desde la más temprana edad. Era chico y ya me exigía el manejo de la perspectiva, de las proporciones de la figura humana, de la composición, la iluminación, digamos, me explicó todo y me exigió que dibuje bien desde siempre. Hasta el punto, digamos, que yo todo lo que dibujaba no estaba listo hasta el momento en que él lo supervisaba y lo probaba, perdón, lo supervisaba, lo corregía y lo probaba. Pero incluso hasta mis entregas profesionales, cuando él estaba vivo, yo se las traía, las veíamos, me decía, cambiemos esto, no sé qué, lo tuneaba y después ahí recién consideraba yo que estaba terminado, no antes. Mi viejo tenía una productora acá en esta misma casa de dibujos animados, entonces era todo lleno de tipos dibujando, pintando, mucha revista fierro y heavy metal dando vueltas, pósters de Manara, de Carlos Nini, de Chichoni pegados en las paredes, estaba dándole el aerógrafo, era como todo un entorno que bueno, me llevó por ese lado. Tenés historietista y tenés dibujante historieta. Dibujante historieta es el que hace los dibujos de la historieta. Historietista es el que hace la historieta de manera integral, es decir, guión más dibujo. Cuando uno dibuja algo tiene que dejar en claro qué es el mensaje que está dando, ¿no? Entonces para eso tenés que dejar en claro lo que estás mostrando, que se diferencie de lo que no querés tanto que se muestre, que tiene que convivir en la misma imagen. ¿Qué es en síntesis? Es eso, el fondo figura, ¿no? Cuando hablan de la búsqueda de un estilo para mí es una mentira eso. O sea, para mí el estilo es al contrario, es algo a lo que no podés escapar y que ya tenés. O sea, el estilo es algo que te define y es tu tic, tu vicio. O sea, el estilo es algo que se repite y si se repite es vicio y el vicio no es bueno. Al fin y al cabo el estilo es un poco eso porque es lo que hace que te reconozcan. Algo que está en todos lados y si está en todos lados es repetición, la repetición es vicio. Uno no es que busca un estilo expreso de un estilo. Entonces cuanto más te alejes lo más loco es que por más que te alejes sigue estando lo tuyo. A mí me pasa que por más que me alejo y digo no, quiero hacer algo que no sea mío, sigue apareciendo algún dato, alguna cosa que hace que te sigan reconociendo. Entonces decís, ¿para qué voy a escaparle del pie? Voy a buscar algo que ya tengo, no es al revés. Lo que tiene de bueno cuando uno dibuja los propios guiones es que uno se entiende con uno mismo, obviamente, como que uno sabe qué es lo que quiere, dónde lo va a buscar, no hace falta explicarse nada. Es como el mambo de uno que se lo ha plasmado ahí. No está tan nítido quizás ese tema de instancia de guión y después dibujo, de realización. Es como que es una cosa que va sola, que uno sabe todo. Y en cambio con un guionista lo que tiene de bueno es laburar con un guionista es esa parte en la que es otro mundo, es otro universo que se te pone al tuyo. Entonces de repente el cruce de los dos universos, el guion como el del dibujo, está bueno cuando se potencian y sale otra cosa nueva, ¿no? Que te hace ir por senderos que nunca se te hubiese ocurrido transitar. No, que sea, mira, está como que te desafía y te potencia. Por ese lado está buenísimo. Ahora tenés la contra que es que es otro ser humano con el que no te entendés en todo. No, 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 no.